¿Qué están hablando? ¿De Coscu? ¿Qué quiere Coscu? Coscu es un amigo, es un amigo, amigo. ¡Ah! Saludame, Kun grande, ahí te saludo. ¡Saludo, loco! ¿Te cambian mucho, Coscu? ¿Te lo nombran mucho? Sí, es que me hicieron una boludita, ¿viste? ¿Cómo no quedan más? ¿Qué es eso? Dale, con el F. ¿Qué? No hay más. Ah, no hay más. ¿Y para qué lo ponen si no hay más? ¿O no? O sea, si no hay más, sácamelo de acá. Estos me hacen rey. Aguante bien, eh. Eso. Eso. Gol, de derecha. Bien, Messi, bien. Ah, el arquero. ¿No tiene mano o qué? Y Sport me dio a Bandi el 90, guarda. No... Te portaste rey bien y Sport. Me diste un 90. Wow, qué bien. No puede, mamita. Tiene todo 99, eh. En la tienda y no me das uno. Ni a mí, increíble. Ni yo tengo. Vinicio el otro día, no sé, habrá dicho... Eh... Che, mándame mi carta. Sí, está, pum. Creo que le habrá llegado en dos minutos. Yo estoy allí 10 días, esperen. Che, y hablé con... Ah, sí, ¿sabes qué? Eh... Me escribió Coscu, o sea... Hablé con Coscu, ya que tanto me dijeron, eh. Che, pero qué increíble que no me dieron mi carta, eh. Qué mala onda que son, che. Y lo que allí antes, ayer me tienes un tuit, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada. Ya van a agregar algo a cambio. Tengo notada. Eh... Qué onda. Pará, loco. Dejen de poner F. Dale, pero no se puede jugar así Voy a ver si puedo poner Dejo el like para acá, pero Ah, che, ¿sabes qué? Les cuento, me parece Tampoco ya quiero tirar fruta Me van a regalar un Una silla de esta Bueno, no sé Silla Game, tremi, no sé Como le dicen ustedes Van a regalar una de esas Pero bueno, pero Otra vez La toco ahí y le pego, de una ¿No? Pero de una, pegale No ve que Tomá, viene ahí Vésela Gira Gol, gol Bien, Ronnie, bien Vamos, vamos Golazo Pobre Messi, boludo Lo usé todo el tiempo Debe estar recansado Uy, casi me cae Dale Para atrás ¿Se dieron cuenta? Una cosa que el chat está mejorado Sí, se dieron cuenta, ¿no? ¿Vieron? ¿Saben por qué? Porque Twitch Me dio una mano Y ahora No pueden hacer Más cositas Viste Toma las patadas Bien, Messi Bien, bien Bien Krikot No Uy ¿Qué cobra? ¿Qué cobró? Ah ¿Qué ¿Qué pasó ahí, loco? ¡Obsal! ¿Qué quilombo Se armó en el área? Jugó 10 Y ganó 9 Y yo 5 Y gané 2 O sea En promedio Estoy mejor que Marito En promedio Obviamente Vamos a ver Bueno A ver qué gané Para comprar esto A ver si Ya que no me dan Vamos a ver que No ¿Para dónde? Este es el más malo Me parece Este es más o menos Y este Sobre Sobre Ultimate Ese debe ser el mejor ¿No? ¿Cómo quedan? Arriba Arriba Uh ¿Qué queda? ¿Haciendo una chilena? Pará Sí Mirá Se agarró el cuello Miró Pa Eso ¿Qué hace bandía ahí, loco? Soy defensor, hermano A ver No pasa ni por formación Ni por truco Ni por nada Ya si soy malo Soy malo O sea Si hoy no gano No gano No gano No, no Dejate de joder Qué bronc Rami Rami Joaquín Nicolás Tiago Torres Martín Martín El Brian No 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 CC por Antarctica Films Argentina